¿Y tú qué eres? Soy francés. ¿Por qué creéis sino que tengo este espantoso acento, rey tonto? ¿Qué estás haciendo en Inglaterra? A vos que os importa. Si no nos enseñáis el grial, tomaremos el castillo por la fuerza. No nos dais miedo, sardos ingleses. Id a poner en remojo vuestros respectivos traseros, petinos. Me sueno los mocos con vos, supuesto rey actúgo. Con vos y con vuestros estúpidos cagallegos ingleses. ¡Qué tipejo tan peculiar! ¡Escucha, buen hombre! No quiero seguir hablando con vos, cabeza hueca, pesebre de bestias. Metigo pedos y me cago en vos. Vuestra madre era un hámster y vuestro padre olía a vallas de saúco. ¿Y tú qué eres? Soy francés. Si no, ¿a qué venía este horrible acento, cretino? ¿Qué haces en Inglaterra? ¿A ti qué te importa? Si no nos enseñas el santo grial, tomaremos el castillo por la fuerza. No nos dais miedo, perros ingleses. Idos con viento fresco, hijos de mala madre. Con vuestro idiota rey Arturo y con vuestros estúpidos cuentos de Breton. ¡Qué extraña persona! ¡Escúchame, buen hombre! No seguiría hablando contigo, cabeza de melón alcachofa vacía. Me río de tus historias. Tu madre era una cabra y tu padre olía a cobaya. Ni, 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 ni. ¿Quiénes sois? Somos los caballeros que dicen ni. No, los caballeros que dicen ni. Los mismos. ¿Quiénes son? Somos los guardianes de las palabras sagradas ni, pan y ni, guam. Los que les oyen rara vez viven para contarlo. Los caballeros que dicen ni exigen un sacrificio. Caballeros del ni, solo somos viajeros que buscan al mago que habita tras estos bosques. Ni, 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 ni. Volveremos a decir ni muy deprisa, si no nos complacéis. ¿Qué es lo que deseáis? Queremos un parterre. ¿Qué? Ni, 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 ni. Por favor, por favor, basta. Nos encontraremos un parterre. Regresad con un parterre. O jamás cruzaréis estos bosques vivos. Oh, caballeros del ni, sois justos y ecuánimes. Regresaremos con un parterre. Que sea bonito. Por supuesto. Y no demasiado caro. Sí. Ahora, marchaos. Ni, ni, ¿quiénes sois? Somos los caballeros que dicen ni. No, no seréis los que dicen ni. Los mismos. ¿Quiénes son? Somos los guardianes de las palabras sagradas. No, pen y ni, uom. Quienes los escuchan no suelen vivir para contarlo. Los que dicen ni piden un sacrificio. Caballeros del ni, somos simples viajeros. Buscamos al vago que vive más allá de esos bosques. Ni, 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 ni. Volveremos a decir ni, si no nos apaciguáis. ¿Qué es lo que pedís? Queremos una almácida. ¿Qué habéis dicho? Ni, 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 ni. No, no, por favor, no sigáis. Os buscaremos nada. Esta es la sala principal. Tengo intención de derribar este muro para ampliarla. ¡Ahí está! Maldita sea. ¡Quieto, quieto, quieto! ¡No, no os feléis! ¡Esperad, por favor, esperad! ¡Estáos quietos! Lo siento, lo siento. ¿Veis lo que os había dicho? Me dejo llevar por la emoción. Lo lamento. Perdone, señores, perdone. ¡Ha matado al padrino! ¡Un momento, un momento, por favor, un momento! ¡Es ser lanzarote de la corte de Camelot! ¡Un valiente e influyente caballero! ¡Hoy es mi invitado especial! ¡Hola! ¡Ha matado a mi tía! ¡No, mi abuelito! ¡Por favor, por favor! Se supone que este es un acontecimiento feliz. No peleemos o discutamos acerca de quién mató a quién. Bien, estamos aquí para ser testigos de la unión de dos jóvenes en santísimo matrimonio. Por desgracia, uno de ellos, mi hijo Herber, acaba de precipitarse a su muerte. Pero en lugar de perder a un hijo, creo que he ganado a una hija. ¡No, quietos, Dios! Lo siento, señor, perdonadme lo que os decía de mi temperamento. Ya veis, lo siento. Lo siento, perdonadme todos. ¡Ha matado al padrino! ¡Quietos, quietos, por favor, un momento! Este es ser Lancelot de la corte de Camelot. Un caballero valeroso e influyente que hoy es mi invitado. ¿Estáis bien? Por favor, por favor, hoy todos debemos ser felices. No discutamos ahora sobre quién mató a quién. Estamos aquí para celebrar la unión de dos jóvenes en el gozoso vínculo del matrimonio. Desgraciadamente, uno de ellos, mi hijo Herber, ha sido presa de la muerte. Pero no quiero pensar que he perdido un hijo, sino que he ganado una hija. Todo aquel que desee cruzar el puente de la muerte tres preguntas debe responder antes del otro lado ver. Hazme las preguntas, guardián del puente. No tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Me llamo Ser Lanzarote de Camelot. ¿Cuál es vuestra misión? Encontrar el santo grial. ¿Cuál es vuestro color preferido? El azul. Bien, podéis pasar. Ah, gracias. Muchas gracias. ¡Qué fácil! ¡Alto! Todo aquel que desee cruzar el puente de la muerte tres preguntas debe responder antes del otro lado ver. Hazme las preguntas, guardián del puente. No tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Ser Robin de Camelot. ¿Cuál es vuestra misión? Encontrar el santo grial. ¿Cuál es la capital de Asiria? Esa no me la sé. ¡Alto! ¿Cómo os llamáis? Ser Galagad de Camelot. ¿Cuál es vuestra misión? Encontrar el grial. ¿Cuál es vuestro color preferido? El azul. El azul. ¡No! ¡Alto! ¿Cómo os llamáis? Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Cuál es vuestra misión? Encontrar el santo grial. ¿Cuál es la velocidad de vuelo de una golondrina sin carga? ¿De qué tipo? ¿Una golondrina europea o africana? Esa no me la sé. ¡Stop! ¿En el puente desea atravesar? Tres preguntas deberá contestar o al abismo irá a dar. ¡Haced las preguntas, guardián! ¡No tengo miedo! ¿Cómo os llamáis? Me llamo Serlancelot de Camelot. ¿Qué buscáis? Busco el santo grial. ¿Cuál es vuestro color favorito? El verde. Gracias. Os podéis pasar. Gracias. Sois muy amables. ¡Eso está hecho! ¡Stop! Quien el puente desea atravesar tres preguntas deberá contestar o al abismo irá a dar. Haced las preguntas, guardián. No tengo miedo. ¿Cómo os llamáis? Ser Robin de Camelot. ¿Qué buscáis? El santo grial. ¿Cuál es la capital de Asiria? Eso no lo sé. ¡Stop! ¿Cómo os llamáis? Ser Galahad de Camelot. ¿Qué buscáis? El santo grial. ¿Cuál es vuestro color favorito? Verde. ¡No! ¡Bravo! ¡Stop! ¿Cómo os llamáis? Arturo, rey de los pretones. ¿Cuál es vuestra meta? Encontrar el santo grial. ¿Qué velocidad media lleva una golondrina sin carga? ¿De qué especie? ¿De la africana o de la europea? Eso no sé. ¿De la africana o de la europea? ¡No!